Hemos mejorado sensiblemente la oferta, estamos haciendo una propuesta de adelantar un 10% para el mes de marzo y un 5% para el mes de mayo, hay un congreso ahora que evaluará esa oferta y seguiremos conversando. Nosotros tenemos también la intención de que mientras negociemos los chicos estén en las escuelas. Entonces entendemos que nuestros docentes tienen que tener un mejoramiento en sus saberes salariales y así lo vamos a hacer, no me cabe ninguna duda. Inclusive más allá de que la demora en poner un nuevo acuerdo, nosotros este aumento en marzo lo vamos a dar porque reconocemos que hay un deterioro en el salario y respetamos mucho el trabajo de nuestros docentes y vamos a estar a la altura de las circunstancias mientras negociamos con las organizaciones gremiales con quienes siempre hemos mantenido una relación de respeto, a veces de más o menor tensión en las negociaciones, pero siempre poniéndonos de acuerdo. ¿Esto también va a alcanzar a los estatales entonces? Absolutamente, ha sido una constante en nuestro gobierno de dar aumentos porcentuales que impactan también sobre el sector pasivo, nunca hemos dado aumentos en sumas fijas, nunca hemos dado aumentos que no contengan aspectos remunerativos y que sean en negro o en gris, todos los aumentos son en blanco, son remunerativos y de esta manera lo hacemos tanto para el sector docente como para el sector estatal. Esto forma parte también del ordenamiento de nuestras cuentas y del ordenamiento administrativo. Nos costó mucho lograr esto y ahora tenemos que consolidarlo, por eso es que en esta negociación salarial la haremos de la misma manera que la hemos desarrollado en los años anteriores y siempre, siempre nos hemos puesto de acuerdo. Gobernador, pasó el cierre de listas, ¿cuál va a ser el criterio que va a primar a la hora de decidir los pegados? Todo el mundo va a tener derecho a participar, nuestra lista es la lista 2 y la lista 2 pegará con todos los intendentes que participen dentro de nuestro espacio político, está garantizada la participación de todo aquel que quiera realizarlo. Bueno, hay 7 expresiones que se han presentado, ninguna va con la lista 2, así se decidió y así se pusieron de acuerdo. En otros lugares hay intendentes que van con la lista 2 y hay otros intendentes que van con distintas listas y participan. Pero yo creo que más allá del tema del pegado, del tema interno, lo importante es la propuesta que tiene nuestra fuerza política que es el Frente Justicialista representado en Creer Entre Ríos, es una propuesta que es de cara a la sociedad entrerriana, más allá de que en todo el proceso interno dirimamos las candidaturas, lo importante es que acá en Entre Ríos hay una posibilidad de creer que esta provincia puede ser y puede estar mejor y lo hemos demostrado en nuestros 4 años. Gracias por ver el video.